Esta mañana el Colegio San José de Villafranca ha celebrado en sus instalaciones la decimosexta edición de Ducavita. Cuatro abrazos y un café, apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano. Un encuentro juvenil de ocio y tiempo libre en el que han participado alrededor de 2.300 alumnos procedentes de medio centenar de centros educativos de toda Extremadura. Se trata de una jornada de convivencia con actividades y talleres orientados a formarles en el buen uso de su tiempo libre, así como fomentar la convivencia con jóvenes de otros lugares y disfrutar de una experiencia diferente. En esta ocasión el buen tiempo ha acompañado y los escolares han podido disfrutar de las actividades estrella de este encuentro, como son la Casa del Terror, los toboganes acuáticos, las tirolinas y los deportes de todo tipo. El secretario general de Educación de la Junta de Extremadura, Rafael Rodríguez de la Cruz, ha recorrido las instalaciones de este centro para ver en vivo las actividades que allí se desarrollaban. Lo acompañaban el alcalde de Villafranca, Ramón Ropero, y el director del Colegio San José, Jaime Torralba. Atendieron también a los medios de comunicación. Bueno, lo primero de todo, agradecer a todos los participantes una nueva edición, la decimosexta edición de Educavita. Agradecer al secretario general de Educación, a don Rafael Rodríguez de la Cruz, su presencia este día con nosotros, y a don Ramón Ropero, el alcalde de Villafranca, que siempre con su cercanía nos acompaña, nos visita en estos días de Educavita, importantes para nosotros y sentir cerca el apoyo del ayuntamiento, que con ayuda a las instalaciones, las distintas actividades que se realizan en este día, pues es posible también gracias a ello. Estar satisfechos por un año más poder sacar adelante una actividad que ya se consolida como espacio de encuentro de escolares en el sur de la provincia de Badajoz. Son 53 centros los que nos visitan este año, con 2.300 alumnos procedentes de distintos colegios e institutos de la provincia de Badajoz, algunos también de la provincia de Cáceres, con más de 140 profesores que les acompañan, y para nosotros pues esto es una fiesta de la convivencia y de la educación en definitiva. Es un espacio para el ocio, para el tiempo libre sano, para el encuentro de escolares de distintas procedencias, de distintos orígenes, y un espacio para que valoren que en los espacios de tiempo libre y de ocio, pues pueden darse ocasión para un tiempo ocupado de manera sana, de manera festiva y de manera formativa para ello. También quiero destacar la contribución que siempre hacen los alumnos de bachillerato del colegio y de cuarto de la ESO, que trabajan como voluntarios en estas ediciones de Educavita. Son más de 100 alumnos que colaboran llevando adelante las actividades, acompañando a los escolares, estando pendientes de la organización, y también para nosotros es un objetivo que cumplimos con este tipo de actividades, de servicio para ellos, de colaboración y de formación también para su futuro en el momento de vida que están de bachillerato para ellos. Poco más que darnos la felicitación a todos por hacer posible la realización de este tipo de eventos, y seguir invitando a que con encuentros como este, pues la educación de Extremadura, la educación de nuestra zona de tierra de barro, pues pueda seguir teniendo encuentros. No es el único que tenemos en la zona, yo quiero también destacar como cada año participamos en el encuentro de centros bilingües que organiza el Instituto de Villafranca, que es otro hito ya consolidado en nuestra zona, y de esta manera enriquecemos la oferta educativa en algo más que la educación meramente académica, que se pretende desde la educación en nuestro centro. Pues sin más, agradecer la presencia de todos los alumnos y profesores y estar satisfechos porque todo termine de la mejor manera posible. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar yo quiero agradecer al director del Colegio San José la invitación que se nos ha hecho un año más para acompañaros en esta sala, salón del ocio tiempo libre y ocio, saludable. Yo no había podido asistir nunca hasta ahora y es la primera vez que asisto y tengo que decir que estoy muy satisfecho y estoy muy contento de haber podido asistir y haber podido comprobar la magnífica organización de este salón, de este evento. Por lo tanto, felicito al centro, felicito a los colaboradores, felicito a la AMPA, que tiene un papel importante en este evento. Y creo que en este momento en el que cada vez más abundan los salones de juego, cada vez más cerca de los colegios que la Junta ha tenido que legislar para precisamente evitar esto, que es un mal uso del ocio y el tiempo libre. Y cuando también hay otros posibles males usos del ocio y el tiempo libre por el mal uso de los dispositivos móviles y de las redes sociales, yo creo que es muy pertinente este tipo de organización para inculcar a nuestros niños y jóvenes que tienen que hacer un uso positivo de su ocio y tiempo libre, porque eso es muy importante para su propia formación como personas, como ciudadanos y también para la sociedad. Por tanto, felicito de nuevo al colegio, a la AMPA por este gran papel. Y en este sentido, además, quiero destacar que la colaboración con la familia es muy importante en el ámbito educativo y eso lo estamos repitiendo continuamente. La familia es muy importante que colaboren con los centros, que colaboren con la consejería y en este sentido nosotros desde la consejería estamos promoviendo iniciativas, subvenciones para las federaciones de asociaciones de madres y padres de Extremadura, tanto la de centros públicos, que es la FREAMPA, como la de centros privados concertados, que es la CONCAPA. Estamos sacando convocatorias todos los años de ayudas para que puedan llevar a cabo estas actividades. Y digo, si esto lo tenemos todos muy claro, que es importante en el ámbito educativo, en el ámbito del ocio y tiempo libre también es tan importante o más. Y ahí todas las administraciones, la administración autonómica, la administración local, toda la consejería de educación, la consejería de cultura, todas las administraciones y los padres y las AMPAs y demás, pues tenemos que colaborar juntos para que efectivamente el ocio de los niños y de los jóvenes sea cada vez más saludable y nunca el ocio y el tiempo libre sea un riesgo o un peligro para nuestros niños y jóvenes. Así que me congratulo de esta actividad y les deseo otros 17 años más, por lo menos. Muchas gracias. En primer lugar, querido Jaime, de parte del presidente de la Junta de Extremadura, un abrazo fraternal. Sabéis que Guillermo es un asiduo, que todos los años nos ha acompañado, pero este año primero estamos en campaña electoral y segundo, esta noche hay un importante debate en la televisión pública y entonces me ha pedido un abrazo y que le disculpara por no poder acompañarnos este año. Bueno, desde el Ayuntamiento solo agradecimiento y felicitaciones. Agradecimiento por este evento educativo que se hace en nuestra ciudad, muy importante para Villafranca, para el mundo de la educación, tanto para los colegios públicos como los concertados. Yo creo que después de 16 ediciones se pone más que de sobra de manifiesto que esto es bueno, es bueno para los chavales jóvenes, para todos los que participan de nuestra comunidad autónoma y de fuera de nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, muchas felicidades al Colegio de San José por seguir manteniendo esta tradición y este esfertamen de Ducavita. Y también mi agradecimiento como alcalde de Villafranca a los padres y a las madres que se implican al máximo para hacer posible este evento. Sin ellos no sería posible, pero también para muchos ex profesores que lo he visto por ahí. Dicen, oye, ¿tú qué haces aquí si tú estás jubilado? Dicen, sí, sí, pero yo participo. Y a todos los chavales que han tenido algo que ver en los últimos años con Educavita y que aunque no estén ahora mismo trabajando en el colegio, también participan. Yo agradecer las palabras de Jaime, como no puede ser de otra manera, decir que el Ayuntamiento siempre está dispuesto a colaborar porque el Colegio de San José para nosotros es algo especial. Para el Ayuntamiento, independientemente de quién esté gobernando en esta ciudad, siempre va a ser un referente porque estamos muy orgullosos de ello. El año pasado cumplimos 125 años del Colegio de San José y la cooperación que existe entre el Ayuntamiento y el Colegio siempre ha sido real, pero yo creo que se pone manifiesto en eventos como este o cuando, afortunadamente, tenemos el mejor salón de actos públicos de la región extremeña en Villafranca y disponemos de él libremente para que el Ayuntamiento lo pueda utilizar para cualquier evento que tengamos que llevar a cabo y que se quede pequeño el cine festival. Así que yo creo que hoy es un gran día, encima nos acompaña el elemento meteorológico, ya en abril lo tuvieron que suspender como consecuencia del tiempo, pero hoy ha salido un día maravilloso. Así que enhorabuena, felicidades y muchas gracias al Ayuntamiento por dejarnos participar en una actividad tan importante para los chavales de Villafranca y para el resto de los colegios e institutos de la provincia y también de la comunidad autónoma hermana de Andalucía. Así que, Jaime, muchas gracias. Una jornada educativa, formativa, lúdica y creativa que cumple en esta edición sus 16 años de edad. Nosotros deseamos que este tipo de actividades que fomentan buenos hábitos continúe cumpliendo años. Nunca he salido con un extraño, pero esta noche está revelada Fue tu pambo que hizo baño Ella quiere beberle, ella quiere bailar No, yo la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbear Ella quiere beberle, ella quiere bailar